Yo llegué a mi Argentina en una noche divina del 54 Yo que anduve todo el mapa como este suelo del plátano encontré tan grato Yo llegué a mi Argentina en una noche divina del 54 Yo que anduve todo el mapa como este suelo del plátano encontré tan grato En Buenos Aires todo el mundo se diga Cuando usted solo se siente en la calle corriente que invita a pelear En Buenos Aires todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar Yo conocí en otras tierras mujercitas que eran bellas cual ramo de rosas Pero aquí en mi Argentina las mujeres son divinas y más cariñosas Yo conocí en otras tierras mujercitas que eran bellas cual ramo de rosas Pero aquí en mi Argentina las mujeres son divinas y más cariñosas En Buenos Aires todo el mundo se divierte Cuando usted solo se siente en la calle corriente que invita a pelear En Buenos Aires todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar Pero aquí en mi Argentina las mujeres son divinas y más cariñosas Pero aquí en mi Argentina las mujeres son divinas y más cariñosas